Yo sé que esto lo vas a estar viendo ¿Por qué un problema de Zahara tiene que hacerlo público por redes sociales? ¿Por qué tiene que llorar ante la cámara del celular? ¿Y por qué te saliste de la cámara? Ah, porque la mamá era ridícula, me enamoré Ahí estamos hablando de tu relación con Freddy Ah, vamos a hablar de Freddy ¿Cómo es, por ejemplo, tener una relación con un deportista? De alto rendimiento Mi novio de pronto está viendo esto y ya amé en casa sin novio ¿Cuál es ese gusto de Zahara en los hombres? Me están gustando como los pollos